¿Esa es una breca grande? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Visto! Buenos días, Juleli y Julela Buenas Amantes del mar y de la pesca Vamos con una nueva salida Sí, a ver, con el tiempo este revuelto El único día de tregua Pues sí, la verdad es que llevamos un tiempo de temporales que no vea, ¿eh? Increíble Hoy, mirad a quien me traigo, al señor Visto Que reaparece en el canal Ya hace tiempo que no vamos, pero es que la verdad es que ha habido poca salida últimamente Sí, sí, sí Bueno, he dicho buenos días, pero yo creo que son buenas tardes ya Rojando, sí Estamos casi las 12 Son casi las 12 de la mañana porque a primera hora está lloviendo Y nos vamos a meter ahora y vamos a echar el día Vamos a echar la mañana, lo que quede de mañana y la tarde Hoy vamos a darle a todas las versiones de pesca que se puedan casi Es verdad, hoy vamos preparados para todo Hemos traído señuelos, pero también un poquito de cebo Sí Por si hubiera mucha corriente o lo que sea Y nada, pues en busca del marrajo, como siempre Así que nada, como siempre, esperamos que os guste Vamos Vamos al lío, Visto No te has salido las frases No Pues metimos Como siempre, esperamos que os guste y... Vamos al lío Vamos Bueno, Julio, ya vamos en marcha La verdad es que hay muchísimas ganas Por lo menos yo no sé, Visto, si tendrá ganas de pescar hoy ¿Y vos? ¿Hay ganas? Estaba ya desesperado Así que vamos a ponernos en marcha Ya digo, vamos a ir a retamar Ahora mismo está el día Vamos Espectacular Pero es verdad, como dice Víctor, que se ve... Se ve un poco de levaje en el horizonte Pero bueno Yo creo que estaremos bien Así que nada, vamos a ponernos en marcha Dale caña, Visto Dale caña, te lo veamos Vamos Es que estaba al límite, eh Fíjate ¿Cuál es lo que te decía? ¿De picado o de nublado? De nublado Fíjate 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 Cojonudo Mira, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero me ha pegado un tironaco Toto Gente, no hemos ni empezado Y ya casi la he liado, Víctor 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 es que debe ser el santo, eh Como no lo he dicho, Víctor está con los Tyrave Yo estoy con el vinilo amarillo que me encanta Me preguntáis mucho por los colores Este me está yendo muy bien, la verdad Es la caña Y de 120 gramos Que luego me preguntáis Sé que son muy grandes Pero si es que los pescados le entran igual Voy a grabar porque luego me preguntáis también de la sonda Fijaos, fijaos cómo se ve la piedra Qué mala pata Pues marca Ahora sí Sí, he marcado, he marcado La verdad es que se ve bien El picotazo que me han metido, ¿sabes? Que en esta se han notado El tututón fuerte Mira lo que han arrancado Ah, espera La espalda ¿Has visto? Enseñamelo ¿En serio? ¿Se lo han llevado? Dios Ese es el ataque tocho Y oye, no penséis que las faldas son débiles Que está, aguantan que no veas Me han arrancado el guajo las faldas Qué putada, tío Guajo, eh Qué faena Mira, la falda y parte de los cacharros estos Mira, se que se caen atrás Dios, te lo ha hecho polvo, tío Pero polvo Voy a cambiarlo El ataque, ya te he dicho que el ataque no era pequeño Ha sido un ataque fuerte Muy fuerte Casi enganchado a la primera, tío ¿Has intentado clavarlo? Sí Que luego nos dicen Es que no claváis Sí, sí, sí Le has pegado el tirón Le he pegado el tirón Y nos ha mordido en las faldas Pero bien mordidas, eh Qué pena, tío Bueno, para comprar faldas de ropa Así que nada Estabamos preparando Y Víctor casi a la sorpresa Qué mala pata Es que me ha hecho Tabajo Bueno Un par de oro Apañado, pa' empezar. Gente, atentos, que he visto la descubierta aquí, una técnica pa' Chanya, pa' el curry. Curry al Thai Ruben. ¿Cómo sería? ¿Tai Curry? ¿O Curry Thai? Curry Thai me gusta. Curry Thai. Mira, mira, mira. No, veas cómo se mueve, ¿eh? Sí, es que le hace fristar con la cara. Eso lo probamos, ¿eh? Lo único que hace una resistencia pañada en el agua, pero... Ya sabéis, gente, para este verano, para finales de verano, al curry Thai. Bueno, vamos a ver si terminamos de rectificar y nos ponemos la piedra. Empezamos ya a pescar un poquito en serio. Vámonos. Hostia, mira, ha visto. Oye, 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 oye. ¿Te han tocado directamente? Sí. Pues si sigue así, sí, ahora que quedas en maga corta y todo. Ya viene el buen tiempo. Otro toque. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Cuando tocas fondo y empiezas a recoger es cuando me ataca. Bueno, Jureles, mirad qué tal lleva Víctor. Este es mortal, tío, está chulísimo. Tercera décima. Es verdad, ya es el tercer color que pruebas, ¿no? A ver si esta es la definitiva. Han atacado a los dos por ahora, los dos primeros. De 100 gramos, ¿no? Este es de 100. Venga, tío, a ver si tienes suerte. Gente, volvemos al amarillo limón, al piolín. ¿Cómo era la canción, Víctor? Tengo un vinilo amarillo. Es lo que se lleva ahora. Vamos. Vamos, que nos va a dar suerte, estoy seguro. ¿Quién me pones los otros de acá nomás? Vamos a probar. Ya está. Me han mordido. Qué pena, tío. Espero que no me hayan roto la cola, macho. Espero que no me hayan roto la cola. Cago en esto. Están, están, están calientes. Hostia, qué pena, tío, otra vez. No me lo creo. No sería grande, pero, hostia. La perdí. Mira, tío. ¡Qué c***! Hostia, vaya arrancada de cola. Mirad, lo sabía. Fijaos. Qué c***. Qué c***. Cómo me han hecho el c***. Qué bebé. Vamos con otro. Te digo que el color es amarillo fluo. Eso es veneno. Eso le encanta a los peces. Lo tengo que comprobar. Bueno, Jurele, si no comen ellos, paremos nosotros, ¿no viste? Vamos a coger fuerte. Vamos a tener un inicio un poco tímido. Pero bueno, la verdad que estamos comentando un día... Pero sí, aquí va a prometer. Por cierto, el bocata es light, ¿no viste? Siempre. Es vivienda. Señalosé lo que lo vean. Multicapa. Los bocatas de visto son legendarios, tío. Bueno, pues lo dicho. Vamos a terminar de comer. Y ahora os contamos. ¿Vas a seguir? Vamos. Bueno, gente. Por lo dicho, se acabaron las tonterías. Vamos con el... anzuelo clásico. O sea, el... el chambel clásico de la anzuela. Dejo aquí un vídeo por si queréis ver cómo se hace. Y... vamos a ver si nos da más suerte. A ver si quisieran entrar las telas. Y hay algo ahí. Cerca de un puño. Esa es la primera. Eso ha sido a la gamba seguro, tío. Es que en esta zona hay muchas brecas, tío. Y muchos parques. Lo que pasa es que es pequeño también, ¿eh? A ver. A ver aquí. No, 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 no. El otro. Pero sí, no, 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 no. Macho. Pues el anzuelo que llevo yo... Madre mía, sí, ¿no? Pero bueno, a lo mismo no se ha atracado tanto el anzuelo. Vamos a ver, tío. Joder, pero los anzuelos no son pequeños, precisamente. Vamos a ver si lo podemos liberar. Es decir que hay al agua, a veces sobrevive, qué pena. ¿En la galla o dentro? En la galla queda dentro. Siembla mucho, ¿no? Creo que no ha salido el mío, ¿no? Ahora. Mira, mucho, mucho, mucho. Dios, nene. Ese era calesteado. Esto es una breca. Un pargo. Una breca buena. Un pargo. Se va a ir al agua, tío. Es hermoso, pero es que los pargos se hacen grandes. No, no, pero eso. Me da pena, tío. Más de uno me pegaría un pargo en el lobo. ¡Pero mi madre me mata! ¡Pero mi padre también! Y el pie que he echado tampoco. Mira, gente. Mira por donde hemos pasado. Mira, ve si cogea el agua. ¡Vamos! Lastimita, tío. Eso, tío. Fureles. Bueno, la cosa se ha enderezado un poco. Al final es que la verdad es que el cebo es el cebo, ¿eh? ¿Lo viste? Ha sido cambiado el cebo y, bueno, no hemos sacado nada del otro mundo, pero está bien. Lo malo, pues, el viento que se me va a venir. Vamos a ver si no aprieta mucho y podemos aguantar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No lo hagas, no. No hagas, no hagas tanto, ¿eh? Sí, he enganchado algo. Era un parguillo o alguna cosa. Ahora ha enganchado algo más gordo, tío. Sí, 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 sí. O es la corriente que me engaña o este es más grande, ¿eh? Mira cómo cabecea, tío. ¿Es una breca grande? ¿Es una breca grande? ¡Vamos! ¡Visto! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Joder! ¿Gamba amargo? No, gamba breca. ¡La gamba! ¡Ja, ja! ¡La gamba breca! ¡Ja, ja! Bueno, esta es más hermosa. ¡Genial! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se dola! ¡Ah, que son dos! ¡Pues paro! ¡Chaaa! ¡Qué pariguillo! No me lo creo. ¡Qué pariguillo! ¡Qué pariguillo! ¡Qué pariguillo! ¡Madre mía! ¡Qué cosa! ¡Sí, sí! ¡Sí que cayó! ¡Eso es de su! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué otro paro! ¡Madre mía! ¡Qué buen otro paro aquí! ¡Pero! ¡Va a ser pequeño! ¡Pucha! ¡Por Jurelaco! ¡Por Jurelaco! ¡Por algo me llaman! ¡Jurel Ramón! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Joder! ¡Qué rucazo! ¡Brucazo buenísimo! ¡Brucazo buenísimo! ¡Brucazo buenísimo! ¡Brucazo buenísimo! ¡Brucazo buenísimo! ¡Sí, sí! ¡Qué tu otro besugo! ¡No te chupaban ahí, eh! ¡Con la boca abierta! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es un parza del besugo! ¡Sí! ¡Estaba dedicado! ¡Se cayó al agua! ¡Voy la sol por el topador! ¡No! 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 Vamos, señor Bisto. ¡Vamos, señor Bisto! Mira como está el agua. Bueno, Jurele, vamos a hacer la última deriva que ya se nos ha hecho tarde. Vamos a probar un poquito más y para casa ¿no, señor Bisto? Vamos a probar un poquito más. Pues nada, Jurel, esperamos que os haya gustado el vídeo, darme un me gusta para el señor Víctor, que sabéis que le encanta, suscribiros al canal si aún no lo estáis. Un saludo de Jurel Ramón y hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal!